¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar este tema que me han recomendado ahí de Big A.B. Wanna Be. El picoro da imácula. Bellota del dembow. ¿Esto qué es? Espérate, ¿esto qué es? ¿Qué me están recomendando últimamente? Insomnio, fin. Wanna Be. Ven a mí en Quintanilla, ven putando con la cámara, Blas, oye, dice, dice, dime qué es lo que te pasa, si te pasamos por tu casa, la tormenta se avecina, el monstruo soy la amenaza, el que más negra es la vaina, el perro es de mejor raza, por encima se deslaza y en esta mierda te arrasa, el bondadoso y humilde que te disfraza, no te apagamos el juego y nada más queda en la brasa, era olvidable como un juego de mesa, pasaste con nosotros y te rompemos la cabeza. Deja esa cara, come pan con mayonesa, tu malicia se analiza hasta que quede en ceniza, que quién soy yo, el subsidio que te friza, el jefe de la mesa, del DMV la promesa, todos tus temas son una porquería, una letra aburría, tu mundo es de fantasía, y que controla y que tiene el poder, cuando sabemos que es tu casa la que manda tu mujer, coño en verdad le metí unos chanteos duros, veanme el primo, veanme, ese es el primo mío, ese es el primo mío. Cada cadena tiene grande una cruz, una camisa Gucci, cogiendo el autobús, porque te pegas, porque quieres el party, sin par de golpe en la cabeza se te reparte, tú eres el que más graba, el que más comparte, la mierda que tú haces es lo más lejano al arte, búscate un sastre, que no te arrastre, ya tú no sirves, tú eres un desastre, tú no cabe en este círculo, my G, por más que vista rico, sigues siendo un wannabe. Oye, está pegajoso, está pegajoso, pegajoso. Durísimo. Me gustó, me gustó. La bellota del dembow, Big A.B. La bellota del dembow, ¿qué es? Y Chris produciendo, yeah. Uf, me quedé con ganas de más y todo, como que tiene un flow pegajoso esto, ¿eh? ¿Eh? Pan con mayonesa, tu malicia se analiza hasta que quede en ceniza. ¿Quién soy yo, el subsidio que te frisa, el jefe de la mesa del DMV, la promesa? ¿Quién soy yo, el subsidio que te frisa? Ah, no, es que tienen unos, estuve escuchando las letras y tiene un par de palabras, palabreos ahí que están interesantes. Tiene algo este cabrón, me gustó, me gustó, tiene algo, tiene algo, tiene algo. Señores, les voy a pasar el link ahí para que vayan a apoyar a todos los talentos nuevos, ¿ok? Ahí si les gustó, vayan ahí, a darle amor ahí. El subsidio. ¡Gracias! ¡Gracias!